Hola a todos y como dice el título del vídeo que estás viendo por ahora, no hay mayor cambio o información sobre el reemplazo para Western Union o una fecha exacta de cuando se dejará de usar Western Union como método de pago para la monetización en Google. Hasta el día de hoy, 15 de diciembre del 2020, toda la información que posiblemente ya conoces que Western Union dejará de ser un método de pago a inicios del 2021, toda esa información sigue igual. Por ahora, Google no ha dicho si es que va a haber un reemplazo, es decir, otro método de pago, ni tampoco una fecha exacta, es decir, qué día, qué mes ya se dejará de usar, solo dicen lo de siempre, inicios del 2021. Así que toda esa información no ha cambiado, solo mencionan que las personas que usan Western Union para recibir su pago, lo seguirán recibiendo hasta que el mismo YouTube se comunique con ustedes. Y les diga que ya no podrán usarlo, y si es que existe un nuevo método de pago, también les dirán esa alternativa nueva. Pero por ahora, no hay ni método de pago nuevo, ni tampoco fecha exacta. Yo sé que esto asusta y preocupa a todos los que usan Western Union como método de pago, y tal vez no tengan confianza que Google se comunique con ustedes. Así que yo les recomiendo que se suscriban a este hilo en el foro oficial de Accense, donde los expertos de Google van a responder preguntas sobre la comunidad, porque es un tema que preocupa bastante. Así que, posiblemente, si es que hay un nuevo método de pago o una actualización, se publicará primero en este hilo. También puedes, si así lo quieres, hacer una retención del dinero que tengas, si es que no quieres arriesgarte a no recibir un pago, y retenerlo hasta máximo un año. Dejaré el link en la descripción de cómo hacer ello. Así que, por favor, paciencia. Lo que sí te recomendaría es que vayas buscando en tu país, si es que las transferencias bancarias, cuántas comisiones, o si es que hay comisión, podrían cobrarte por recibir el pago mediante Accense, o como son los cheques, o, bueno, esas dos alternativas que, lamentablemente, por ahora, solo existen en Google como método de pago. Por lo demás, tranquilidad y éxitos a todos. Gracias.